¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa el motivo, por eso de gusto Brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Y vámonos oiga a Sanoyersi Ahí para el compa Mike Herrera Y arriba la joya pariente Pero que tanto es tantito Nato nunca debido Un sincero abrazo Para mis amigos Cuanto no hay dinero Si eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De investigar amistades Van el corazón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me arrajo Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo trago Y miro pa' el cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Y ya está